Me he estado leyendo los más de 2000 comentarios que habéis dejado en los 5 primeros Sneak Peaks y he seleccionado las preguntas más repetidas y más frecuentes que me habéis hecho sobre lo que va a venir en la próxima actualización. Y muy atentos porque algunas preguntas son realmente buenas. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash of Clans donde vamos a seguir ahondando en la futura actualización de Ayuntamiento Nivel 16. Si vives en una cueva y no te has enterado de que Clash of Clans está teniendo la mayor actualización de su historia te recomiendo que te mires el primero, el segundo, el tercer Sneak Peaks, el cuarto y el quinto porque ahí tienes toda la información. En este vídeo vamos a resolver las dudas más frecuentes que han quedado porque de alguna manera quizás me he explicado mal. Nah, eso es imposible, simplemente que lo habéis entendido mal y punto. Bueno, al lío. Nos dice aquí Strungen, lo mejor del Sneak Peaks es eso de que van a meter descuentos para ayuntamientos inferiores. El evento de ahora, el 50% es la re-hoste si tan solo tuviésemos la reducción de tiempo de construcción. Os recomiendo que entréis en la página web de Clash of Clans.com, ¿vale? En el blog de Clash of Clans porque aquí tenéis una noticia muy completa sobre todas las reducciones de tiempo que hay para todos los niveles. Yo, lógicamente, todo esto no lo podía contar en el vídeo porque esto es lo que os decía, que son 40 páginas de datos donde vienen todos los descuentos que va a haber tanto en recursos como en tiempo, ¿vale? Son mejoras que afectan a todos los niveles, o sea, bueno, las mascotas, todo, 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 todo se reduce. Tanto los recursos como el tiempo. La actualización es la hostia porque esto afecta a cualquiera. MSSS nos dice, eso de las habilidades épicas y legendarias me hace pensar que no serán fáciles de conseguir y que los que tienen dinero tendrán ventaja. Ha sido una de las preguntas más repetidas y he de decir que dentro de la forja los recursos que hay aquí se obtienen de muchísimas maneras. Esta es una de las mayores preocupaciones porque implicaría que Clash of Clans se va a convertir en un juego pay to win. Lo que sí que os puedo decir es que dentro de las ofertas, y perdón que se vean así de color gris porque, pues, no sé por qué se están viendo así sin el precio, pero si os dais cuenta, ninguna de estas ofertas tiene para comprar el nuevo material, los nuevos minerales. Eso quiere decir que es muy posible que no aparezcan en la tienda sino en el comerciante. Si dentro del comerciante me ponen ofertas para cambiar medallas de la capital del clan por minerales, estaré muy contento. Y si es por gemas, si es una cantidad razonable, puede que también. Pero para que os quedéis tranquilos, cuando dicen que los equipos épicos seguramente salgan en eventos especiales, quiere decir que serán eventos especiales tipo, yo me imagino que como los de Halloween, es decir, eventos para todos que simplemente se basan en jugar. ¿Y por qué creo que se basan en jugar? Porque la principal fuente de estos minerales, tanto el de color azul como el morado como el amarillo, son las guerras de clanes. Y esto es así porque la principal fuente de estos minerales, del azul, del morado y del amarillo, es jugar al juego. Ya sea con los bonos estelares que te van a dar de los dos principales minerales que más vas a utilizar, y en las guerras de clanes, donde ya puse en el sneak peek esta gráfica, donde podríais ver que se ganan de todos los colores de mineral teniendo en cuenta tu nivel de ayuntamiento. Y esto es la ganancia por cada uno de los ataques que seas capaz de hacer una estrella en guerra de clanes. Con lo cual, yo sinceramente no estaría tan preocupado y esperaría ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Sinceramente, para mí, Clash of Clans es el juego que más cuida esto dentro de Supercell. Y curiosamente, es el juego en el que más tardas en llegar hasta el máximo, pero justamente te va haciendo el camino agradable y no te va a poner una cosa que sea... No, me pagas 60 euros en la tienda o no tienes esta habilidad. O sea, no tendría sentido para mí. Iván nos dice, tengo una pregunta. ¿Lo de que te dan niveles es a partir de que te crees la herrería o a partir de la actualización? Lo digo por si me sale más rentable mejorar dos niveles de héroes antes de montarla o que si no me va a influir. Iván, no tengo ni idea, tío. Entonces, Raúl Antonio López Benítez, que nos dice, hola Álvaro, quería hacerte saber que en comparación de otros creadores, tu contenido me parece muy profesional. Siempre estás buscando la mejor manera de explicar al detalle cada actualización y novedad y hacerlo de manera profesional como en este vídeo. Hasta un resumen de los anteriores Sneak Peaks. Nunca cambies porque me pareces una persona muy profesional. Ojalá que saludes en el vídeo. No suelo usar códigos de creador en la tienda, comprar ofertas, pero por tu trabajo tan profesional voy a colocar el tuyo. Raúl Antonio, Raúl Antonio, no sé cuál de los dos nombres, pero muchísimas gracias. He recibido muchísimos de estos comentarios, he seleccionado uno al azar y soy yo el que os tiene que dar las gracias a todos vosotros por el tremendo apoyo que habéis dado a los Sneak Peaks. Me alegra mucho que os haya gustado esta manera de resumir el contenido porque ya os digo que no era fácil. Los documentos eran muy largos porque están introduciendo muchísimos cambios y quería explicarlos de la mejor manera posible hacia vosotros. También un saludito desde aquí a Quique, que es quien me ayuda a editar los vídeos porque creo que la edición también hace mucho a la hora de poder explicar bien todos los conceptos. Y por supuesto, mi recomendación es que siempre utilicéis el código de vuestro creador favorito. Mi código es Alvaro845, apoyáis muchísimo mi canal, pero usad el código siempre de algún creador de contenido porque es una bonita manera de apoyar el trabajo que no solo yo, sino que cualquier creador de contenido hace trayéndoos la información al momento. Feline nos señala que había un error en el vídeo porque no enseñamos cómo va a ser la equivalencia de niveles con la luchadora real. Aquí os incorporo la tabla para aquel que se la perdiera, lo dejé también en un comentario, pero como había tantísimos comentarios, se ha perdido un poco, ¿vale? Esta es la equivalencia con la luchadora. También te van a dar mejorado los equipos dependiendo del nivel que tengas de luchador. Liam dice, lo de las guerras me parece injusto, porque entonces ¿qué hago? ¿No mejoro a los héroes por estar atacando o cómo? Sinceramente, y en mi opinión, aquí lo que va a ocurrir es que va a haber que ser más permisivo con realizar ataques de guerra con un héroe o dos héroes mejorándose. Y eso es así, porque todos vamos a necesitar minerales para poder mejorar nuestro equipo. En el futuro pienso traer tutoriales donde explique cómo atacar en guerra a lo mejor sin centinela o sin rey arquera o sin rey bárbaro, porque creo que va a ser una cosa bastante común. La gente va a tener mejorando a los héroes por un lado y los equipos irán subiendo a diferente nivel por otro. La parte positiva, que ya trataremos con algún otro comentario, es que las habilidades se mejoran de manera instantánea. Es decir, cuando tienes los minerales, mejoras una habilidad y ¡pum! Ya la tienes del siguiente nivel, independientemente de que tu héroe tarde muchísimo más en mejorarse. Ryan nos comenta, uno se mata subiendo los muros de nivel y así somos recompensados. Y es que ciertamente todas las tropas que sacan, las supertropas de, bueno, pues de alguna manera, de los superrompemuros, el hecho de que los ataques aéreos están tan rotos y están tan fuertes, claro, al final dices, oye, ¿para qué estoy mejorando la muralla si al final cualquier tropa va a ser capaz de romperla y destruirla, aunque la muralla esté a nivel máximo con todos los recursos que cuestan? Yo creo que ya ha llegado un punto en que la muralla no detiene prácticamente a nadie. Es decir, lo hacemos todos porque, bueno, en algún sitio tienes que colocar los recursos que te sobran cuando ya estás al máximo y porque de algún modo pues queda estético, ¿no? Si la temática del ayuntamiento es de un determinado color, pues tienes que tener la muralla también de ese mismo color. Pero ya os digo que la muralla, estoy de acuerdo, cada vez tiene menos importancia. Eso sí, en Ayuntamiento Bajo no dejéis de mejorarla porque ahí sí que puede detener perfectamente a todos los enemigos. Y que conste que esto me lo dicen no solo por el hecho de la nueva tropa, sino también por la habilidad del rey bárbaro del terremoto que puede romper cualquier muralla aunque esté a nivel máximo. Mimpton dice, está muy bien la nueva tropa pero no pude dejar de ver tu playera de lanzadardos, la camiseta del duende lanzadardos donde las se pueden comprar. Yo la conseguí en un evento y esto es una cosa que a mí me cabrea mucho de Supercell porque creo que a mucha gente le gustaría que existiese una tienda donde poder comprar merchandising oficial de Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, los juegos de Supercell porque tienen muchísima comunidad y ya digo que seguro que a más de uno le gustaría tener algún recuerdo de los juegos. En el pasado hubo una tienda de merchandising online que servían a todo el mundo pero la quitaron y ya sé, no sé por qué. Podetex dice, lo más emocionante de un nuevo nivel de ayuntamiento es ver la gemeada magistral que se va a pegar el Tito Álvaro. Ni confirmo ni desviento que con la actualización se va a venir una gran gemeada. Posiblemente más de una. Si fuera tú, activaría las notificaciones, me suscribiría por favor y estaría atento de lo que se pueda venir en este canal. Luis Agamonte nos habla de las defensas fusionadas porque con la idea se han llevado cuatro defensas y esto va a dar espacio para poder introducir posibles nuevas defensas en los ayuntamientos. Esto lo tratábamos en el Sneak Peek número 2, tanto el cañón con rebote como la torre de arqueras múltiple. Un comentario sin embargo va más porque él pensaba que lo que iban a combinar eran las minas y los recolectores que ciertamente para recoger las gotitas que recoges uno y recoges todos, pues la verdad es que lo podían haber juntado todo en una sola mina y en un solo recolector. Pero por otro lado tendríamos muy pocos edificios y para la hora de sumar porcentaje igual se hacía un poco complicado. Por eso yo no tengo tan claro que Supercell vaya a fusionar los campamentos, las minas o los recolectores porque también necesitas edificios que estén alrededor de la base para que sirvan un poco de distracción. Lo que sí que es claro es lo que dice al final de su comentario que Clash of Clans en el competitivo va a ser brutal con esta nueva modalidad. Saint pregunta qué pasaría si alguien decide nunca fusionar las tropas, se refiere a los edificios, porque como la mejora está en la tienda pues se podría jugar uno sin tener que fusionarlas. Es una cosa que puedes hacer pero ya vimos en las estadísticas que sus estadísticas fusionadas eran más del doble. Es decir, son casi como el triple o el cuádruple con lo cual no tiene ningún sentido que no hagas la fusión. Pero aún así, si no quieres hacer la fusión de las defensas es totalmente respetable, seguirás jugando. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando saquen el ayuntamiento nivel 17 seguramente te fuercen a que hagas las fusiones antes de que puedas subir de nivel de ayuntamiento. Así que no te va a salir tan a cuenta no fusionar. Chris dice que Álvaro confundió el daño por segundo del daño por impacto así que no, los cañones no hacen 720 de daño, solo hacen 360 en total. Lo mismo pasa es el daño por segundo pero lo que quería decir es que el daño por segundo del cañón no es de 390, es 390 multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque la bala rebota y esto está confirmado por Supercell. El daño por segundo de la torre de arqueras múltiple es de 120 multiplicado por 3 porque son 3 las flechas que salen y luego cada flecha hará más daño o menos daño dependiendo del tiempo o la cadencia con la que dispare. Lógicamente si está bajo el influjo de una torre de hechizos de furia pues va a disparar más rápido. Si no lo multiplicáramos por 3 no tendría sentido que una torre de arqueras solita tenga más daño por segundo que una torre de arqueras múltiple. Aunque estoy de acuerdo en que quizás debería haber puesto una X y un 3 para que quede bien claro que el daño por segundo es 120 multiplicado por 3 por cada una de las flechas que lanza. Aquí el droide dice que siente que la giga infierno de los ayuntamientos están ya sobreexplotando es como que se han quedado sin ideas y que está diciendo que le gustaría que el ayuntamiento sacase pues raíces y que empezase a pegar ¿no? Tipo el sauce boxeador de Harry Potter. Yo os digo cuál fue mi feedback a Supercell. Creo que han perdido una oportunidad muy buena para tocar el veneno. Lleva puesto desde ayuntamiento 14 y en lugar de ser veneno que ralentiza las tropas para mí debería ser raíces de la tierra que te dejen atrapado en el sitio. Si os dais cuenta en ayuntamiento 12 el ayuntamiento explotaba y luego en ayuntamiento 13 como que te ralentizaba porque era como helado y demás y luego vale si vino el veneno el veneno ralentiza también ok perfecto te lo compro pero por qué no ahora en ayuntamiento nivel 16 que justamente la temática es la tierra y que son las raíces y demás en lugar de ralentizar te ralentizan tanto que las tropas que estén dentro del veneno se quedan atrapadas les salen raíces de la tierra y se quedan quietas en el sitio durante unos segundos lo que dure el veneno normalmente les hacen un poquito de daño igual del veneno pero al quedarse quietas no pueden ni siquiera colocarse a rango de defensas no pueden ni siquiera disparar a otros edificios para mí quedarte ruteado es peor que quedarte ralentizado pero bueno esa es mi opinión Adrián nos dice que se agradece muchísimo la reducción de tiempo porque 17 días es muchísima paciencia y si son 10-12 días pues ya es bastante mejor yo en el sneak peek número 1 os hice un resumen de lo que más me llamó la atención de esta reducción de costes pero como digo dentro de la página web de Clash of Clans viene absolutamente todo las reducciones tanto de tiempo como de oro o elixir vamos dependiendo de lo que sea con lo cual os recomiendo que le echéis un vistazo y que busquéis exactamente el nivel en el que estáis vosotros para ver si tenéis alguna mejora o algún descuento en los edificios que tenéis ahora mismo que mejorar Juan Carlos dice que chapó al equipo de desarrollos de Clash of Clans porque han sabido mantener el juego vivo durante 11 años y la verdad es que tiene toda la razón del mundo con sus subidas y subajadas Clash of Clans pasan los años y sigue ahí porque sigue siendo un juegazo tiene muchísima estrategia pero para mi la clave es que cada vez que sacan un nuevo nivel de ayuntamiento meten todos esos descuentos para que a la gente no se le haga tan difícil poder llegar hasta arriba lo vimos hace muy poco yo empecé una cuenta nueva con pobre 845 sin meterle dinero real y en nada estaba ya en ayuntamiento nivel 8 y ahora va a ser todavía más fácil y en ayuntamiento nivel 8 ya voy a poder disfrutar de los equipos vamos que en verdad es muy fácil ahora avanzar Clash of Clans comparado con lo difícil que era anteriormente pregunta Goku para hacer las torres fusionadas que pasa si tus torres no son de nivel 21 bueno pues que si no son de nivel 21 no puedes hacerlo o sea es requisito que los cañones o las torres de arqueras estén a nivel máximo para que puedas hacer una fusión de ellas Crywolf se ríe de mi porque cuando estaba enseñando la torre de arqueras múltiple y el cañón con rebote pues dije bueno no sé si puede haber nivel 1 o nivel 2 de estas torres a lo mejor sí a lo mejor no y luego las enseñé de nivel 2 a ver os explico lo que pasó es muy difícil hacer los sneak peeks y sintetizar toda la información en un solo vídeo y hay veces que estás grabando y te entran dudas de si esto lo podías decir o no lo podías decir entonces yo lo que hice es por si acaso dije oye pues me hice loco como si no hubiese pasado nada luego leí comprobé que efectivamente sí que podían ser de nivel 2 y por eso las enseñé de nivel 2 no lo llegué a decir en el vídeo porque no quería eliminar nada de la grabación anterior y por otro lado porque también está bien dejar un poquito de especulación y que vosotros tengáis que estar atentos y os deis cuentas de cosas no sé a mí por lo menos me flipa las cosas de las que os dais cuenta los sneak peeks con lo cual yo de momento lo voy a seguir haciendo así Iván García Castillo dice una pregunta que pasa si uno de los cañones fusionados es múltiple y lo mismo para la torre de arqueras se refiere a qué ocurre si decides fusionar pues un cañón mejorado que pueda ser cañón doble o cañón simple si puedes tener un cañón con rebote doble bueno la respuesta es que no no puedes no te deja vale y lo mismo con la torre de arqueras no puedes tener una torre de arqueras mejorada el juego mismo te dice que elijas otra torre de arqueras o otro cañón para fusionar pero buen intento se respeta muy rota la nueva tropa me parece que en una semana lo nerfean o la vida o el daño a ver está bastante rotilla 8000 de vida 250 daño por segundo lo que pasa es que tampoco le puedes nerfear mucho la vida porque entonces ya no sirve ya no sirve de tanto quizás la velocidad a la que rompe la muralla puede ser una buena idea de nerfeo sabes en plan de que en lugar de que romperla en 4 ticks que tarde un poquito más en romperla algo así quizás pero la tropa tiene que romper la muralla eso es claro porque es su principal funcionalidad quizás quedarse más expuesta con un poquito de menos vida o que el daño a las defensas sea un poco más bajo porque ya estáis viendo que es que a las defensas la revienta verdaderamente digamos sí que algún nerfeito le va a caer a esta tropa seguro el Yorenk menciona aquí sneak peeks de Clash of Clans sneak peeks de Clash Mini sneak peeks de Brawl Stars madre mía cuanta cosa nueva pues no te puedes imaginar como tuve la cabeza como un bombo durante todo el fin de semana que estuve haciendo vídeos de absolutamente todo y todas las actualizaciones me están pareciendo la hostia o sea es que hasta Clash Royale lo está haciendo mínimamente bien en esta actualización bueno la verdad es que muy bien Super Zero menos mal que el equipo se podrá desde Ayuntamiento 8 porque yo llevo jugando desde que salió Clash of Clans y por trabajo, estudios pues a veces estás tiempo sin jugar luego vuelves luego lo vuelves a dejar luego vuelves aquí no le ha pasado le ha pasado a mucha gente ahora está en Ayuntamiento 13 y todavía le falta un poquito el equipo va a ser el mayor cambio que ha habido en la historia de Clash of Clans afecta a todos los ayuntamientos me parece la hostia de actualización y sí que es cierto que todavía tenemos que saber un poquito pues a ver cómo van a ser estos eventos para conseguir los minerales va a ser fácil va a ser difícil pero yo creo que en términos generales tiene bastante buena vida y había cientos de comentarios además literal por encima de todos ellos preguntando más cosas pero ya os digo que tampoco puedo hacer un vídeo súper largo espero que os haya gustado he tratado de responder las dudas más frecuentes muy atentos al canal se viene la actualización se viene la gemeada chao chao